Así fue como corría el agua luego de que una intensa lluvia el pasado martes hiciera que se desbordara una barranca en el municipio de Esperanza. La precipitación pluvial duró apenas una hora, pero esto bastó para que causara afectaciones en las viviendas cercanas a la barranca, como la Casa de Marisa, que se ubica en la colonia La Palma. El agua se metió a su hogar, alcanzó una altura de 20 centímetros y su patio es prácticamente una laguna. Se escucharon las piedras que venían de la barranca. Cuando salimos a asomarnos ya estaba bien llena y entonces empezó a salir el agua y pues se vino para acá, de lado desde mi casa. Otra vivienda afectada fue la de Rubí. Su casa se encuentra en la colonia Maestros, a escasos 5 metros de la barranca y desde la madrugada de este miércoles comenzó a limpiar su hogar. El agua es sucia, trae mucha suciedad e infecciones, entonces ahorita ya se va a lavar con agua, cloro, jabón. Mientras tanto en la colonia Ferrocarril, las calles se convirtieron en ríos. Pasa con mucha basura, trae mucha fuerza, estamos aquí en una zona de riesgo. En total fueron 40 viviendas de tres colonias las que resultaron afectadas, sin reportar pérdidas humanas, informó Protección Civil Estatal. Esta barranca cruza por tres colonias en el municipio de Esperanza. Este martes estaba completamente llena de agua, inclusive podemos observar que arrastró piedras e incluso esta máquina. Ahora, los habitantes afirman que no queda más que limpiar tanto sus hogares como las calles. Con maquinaria se sigue quitando el lodo, la gente saca la tierra y piedras de sus viviendas en carretillas y hasta los más pequeños ayudan en estas labores. Los vecinos esperan que esto no vuelva a ocurrir. Con imágenes de Oscar Martínez y Dan Borges, Azteca Noticias.